15 mil dólares cuenta real Broker Trade Station Lo voy a hacer en vivo y espero que este video sea de mucha utilidad Comenzamos Mi nombre es Evercatunta, trader e inversor de Bolivia para el mundo Estoy en este momento con una pérdida de 34 dólares en Testyworks Menos 600 dólares cuenta real Broker Life Speed Todas son cuentas reales Y en este momento estoy con una pérdida de 15 mil dólares 15 mil 900, casi 600 dólares en Trade Station Y tú me dirás, uy Ever, ¿qué está pasando? Tantas pérdidas Sí, voy a afrontar una pérdida Y bueno, te voy a explicar primero las pociones, el historial, qué pasó Y luego voy a hacer la poción Y luego voy a reinvertir ese dinero para una nueva estrategia Que ayer por fin aprendí Oye, ¿me costó cuánto tiempo? A ver, ya llevo tantos años Y ayer por fin funcionó la estrategia Bueno, comenzamos Esta es mi cuenta real en el Broker 3 edición Voy a mostrarte Obviamente acá dice Live, esta es mi cuenta real Simulate sería la demo A ver, vamos a entrar a demo Esta, bueno, para sí mejor Para que se vea que es una cuenta real y una cuenta demo Esta es la cuenta demo, en la demo te sale sim Y acá no te sale el nombre, a ver Ah, bueno, en este caso sale, ¿no? Pero en la demo, todo el account es esto Sim, o sea, simulación, números y letras Y bueno, es una cuenta demo de demostración Voy a pasar a la cuenta real Live account Live account es la cuenta real en vivo Y en este caso puedes ver que acá dice Live Y si le doy a cuentas o a accounts Las cuentas reales en 3 ediciones son solo números En este caso esta sería una cuenta real Esta sería otra cuenta real Es importante hacer esa aclaración Y bueno, tengo acá 2200 acciones que compré de CTRM Creo que hace un año o dos años Honestamente no recuerdo Ahorita vamos a ver la fecha en que lo compré Estoy menos 11 mil dólares en esa posición Compré 2200 acciones Hicieron un split inverso El ticker bajó El precio promedio al cual hubiese comprado es a 6 dólares Actualmente vale 1 dólar 11 Compré UAVE 250 acciones en long Con 4000 dólares en negativo en este momento Al precio promedio que yo lo hubiera comprado Es de 21 dólares Y en este momento vale 394 En palabras sencillas Las dos posiciones sufrieron una pérdida del 82% Y del 80% El costo total invertido son de 14 mil dólares Cuenta real en TradeStation En CTRM 5000 dólares en UAVE Y al final me dan 19 mil dólares Están ahí que voy a perder Voy a perder 15 mil dólares 100 mil brillantes en un solo día Estoy completamente tranquilo Ya he perdido mucho dinero En un pasado Y ya llega un punto en tu vida En que no te afecte nada Da igual Valor de mercado Si en este momento vendo mis posiciones Van a valer solo 2 mil dólares Y aquí solo Solo 990 Ahí está el reporte de Ernix El Ask El Bit Y acá está mi cuenta Esta es mi cuenta real Por si acaso Ya Lo único que yo tengo que hacer Es darle a Close A Market Cerramos Y ya estoy libre De esta posición Voy a mostrarte los gráficos Vamos a ir a Temporad A ver Monti Acá también Monti Para ver lo más amplio Listo Aquí está mi posición A ver Vamos a hacer Vamos a dejarnos el gráfico Oye Bajó tanto Mira esta masacre Increíble Pero bueno Estamos súper tranquilos Compramos a precios de 20 Estoy con menos 4 mil dólares Ahí están mis 250 acciones Y acá Te voy a mostrar el valor De la cuenta Y el portafolio En palabras sencillas Lo que ningún trader hace Pero yo lo voy a hacer Y me voy a despedir De ese broker Va a ser la última vez Que voy a usar Tres de edición He aprendido muchas lecciones Agradezco al broker Por haberme permitido Apertura de la cuenta En un pasado Y hoy es el último día Que lo voy a usar Y obviamente Ya no recomendaba Este broker Hace dos años O sea un año La única razón Por lo que sigue Lo tenía Era porque tenía Esta posición Y en este caso Voy a cerrar la posición Y retirarme Ahí está En este momento Va la cuenta 3 mil 600 dólares Y hay esta información En este momento Mi cuenta real Está con menos 15 mil 930 dólares Y bueno Voy a afrontar Las pérdidas Ya Entonces Ya vamos a vender A lo que nos interesa A ver Vinimos a ver La pérdida de dinero Quemar dinero Y aquí estamos Ya estamos aquí Con menos 360 dólares En Live Speed Voy a Entrar a la Trade Edition Obviamente Esta es mi cuenta Real aclarar Y antes Operábamos con La plataforma De escritorio Actualmente La plataforma De escritorio No es tan buena En las laptops De Mac Y todo eso Entonces actualmente Estoy usando una Mac Por eso voy a hacerlo Desde la web Ya Entonces Ahí está En balances Menos 15 mil dólares Increíble Increíble Quemar tanto dinero Pero ayer aprendí Una lección Que realmente vale la pena Afrontar esta pérdida Ya Voy a entrar A la parte Trade CTRM Voy a vender Mis 2000 acciones De una Así sin dudarlo Y para que Vamos a ver Que tanto influye Mi posición en el mercado Voy a ponerlo Un minuto Ahí está El precio Vale 1.12 Voy a perder 11 mil dólares Ahí estoy tan feliz De verdad Increíble Voy a hacerlo Al precio Del A ver Límite Al market De una Sin piedad Vamos Ahí está Mi cuenta real Voy a vender Mis 2200 acciones Y le voy a dar A sell Quiere vender Sus posiciones Claro que sí Listo Listo Vendí Mi posición Wow Perdí 11 mil dólares Increíble Ahora voy a vender UAV Mis 250 Y obviamente Después de haber perdido El 80% De mi capital Vamos Sin miedo Sin miedo Vamos con todo UAV Ahí están 250 También voy a hacerlo Al market El precio Vale ahorita 3.98 Vamos a ver Que tanto afecta Mi orden Al market 250 No creo Que afecte Mucho Honestamente Sell Ventas Confirma Que quiere perder Que quiere perder ¿Cuánto? Si 4000 dólares En un minuto Si Claro que sí Belleza No tiene Posiciones Existentes En esta cuenta Increíble Orders Ahí está He vendido Mi posición De 250 Ticker UAV Este número De la cuenta El número De orden Perdón La hora y fecha Estoy haciendo historia El 21 de octubre Del 2022 Ticket De CTRM 2200 Acciones Las Islas Marques Los precios La ruta El número De acount O sea La cuenta Real Es importante Esa declaración Siempre Pero con cuenta Real Las comisiones Que me están Cobrando Estoy perdiendo Aparte de la pérdida Estoy perdiendo En comisiones Creo que 10 dólares Y ¿Qué más? A ver Bueno Ya está Bueno Era ver el nivel 2 Con Light Speed De todas formas Ya se cerró A ver ¿Cuánto vale tu cuenta? ¿Cuánto? ¿Ahorita en este momento Vale? A ver Vamos a ver En este momento Mi cuenta Vale 3600 He afrontado La pérdida Increíble De 15 mil dólares Y ha estado Una locura ¿No? En este momento No tengo ninguna Poción Por eso Acá me está De cero Y bueno Perdí plata En vivo Estoy feliz O sea Estoy tan feliz Aquí ya estoy Con 368 Y en el siguiente Video Y en el siguiente Minuto Vamos a Salir en profit Porque ayer Perdí 3000 dólares Y aprendí una lección De cómo ganar Dinero con acciones De otra manera Obviamente Todo legal Todo transparente Y bueno Estoy feliz Voy a actualizar la página Para que veas Que estoy con cuenta real Belleza Belleza Chingonada Genial Ahí estoy Con 12200 acciones En el Ticker De TALS Cuenta real Brokeligio Speed Era ver El historial De CTRM Vamos a verlo Por ese caso Para terminar CTRM Aquí tendría Que estar Mi orden Ah Aquí está Increíble Aquí está Mi orden De venta De Cuando vendí Las 2200 acciones Increíble A las 9 Y 49 Ya pasaron 3 minutos Increíble Ahí está Vamos a verificar ¿Dónde está? Aquí está A las 9 Y 49 AM 9 9 y 49 Con 0 1 minutos Alguien vendió 2200 acciones ¿Quién fue? Fui yo Evercatunta Vendí mis 2200 Acciones Vamos a ver Ticker Wave A las 9 Y 49 Y aquí Debe estar 9 y 49 Wave Aquí está 250 Acciones Bueno Para aclarar También ¿Dónde está? ¿Dónde está? 250 Acciones ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí están 250 Y le di una vuelta En vano Aquí está Mi orden ¿No? Fui el único En vender Creo ¿No? El único En vender Ese Ticker No tiene mucho Movimiento CTRM También No hay mucho Movimiento CTRM A ver Vamos a ver Bueno Ahí está ¿No? Vendí 2200 Ahí está el gráfico Me siento tranquilo Feliz y contento Libre Por fin soy libre Afronté una pérdida Y me siento feliz Es extraño Bueno Si crees Que ya me viste Quemar plata Te recomiendo Que veas videos Donde aquí perdí 9000 Ahorita estoy perdiendo 15000 ¿No? ¿Cuánto? Perdí 16000 dólares 15000 dólares ¿No? Que son 100000 bolivianos En mi país Bolivia ¿Y cuántos salarios mínimos Son? A ver Vamos a hacer números Sí Vamos a ver Cuántos años Tiempo me hubiera tomado 100000 100000 bolivianos ¿No? 100000 bolivianos Dividido entre 2000 2100 lo voy a poner Creo que ya es 2060 No recuerdo cuánto está He perdido como 47 salarios ¿No? En un solo día ¿Qué serían? ¿Cuánto tiempo haber esto? Dividido entre 12 Porque el año tiene 47 47 Dividido entre 12 3 años de trabajos Perdido en un solo día Increíble Bueno traders Ese es todo el video Ese es todo el trade Si me voy a la parte de balance Tengo 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 3600 dólares En efectivo En cash Listos para destrozar el mercado Y no tengo ninguna posición En este momento Por fin Cerré Mis posiciones Ahí están Y lo Lo bueno de esto Es que lo hago con cuenta real Y cuando alguien Realmente lo hace Con cuenta real Y te estoy mostrando Lo que otros traders No hacen Te estoy mostrando Que en el time and sell En otro broker Se puede verificar Que realmente Hacidos reales Es increíble Para terminar Acá te muestro A ver el ticker TALS El precio está A 1.37 Vamos a ver Vas a ver Por qué Dejo de usar TradeStation TALS En esta plataforma Está 1.34 Y aquí está 1.37 ¿Qué está pasando aquí? Ahora entro A Testyworks Preciso 1.37 Entonces Ya entenderás Por qué Dejé de usar TradeStation Creo que una imagen Es súper clara Y todas Están en un minuto Y nada Traders Cuídense mucho Recomendación final Si en algún momento Pierdes plata No te sientas mal Llega un momento En tu vida Como trader Como inversor Que ya no te afectan Ya no me afecta nada Perder dinero Ganar plata No sé Es como que Es algo Y ya No le veo tanta Importancia No tanta relevancia Pero quería mostrarte Esta pérdida Para que veas Que se pierde plata Se gana plata Y bueno Si Si por alguna razón Algo no está funcionando Lo que tienes que hacer Es cambiarlo Y por eso fue Que cerré esta posición En posiciones Tengo cero No hay Ninguna posición Cero Perdí 16 mil dólares 15 mil dólares El día de hoy Ayer perdí 3 mil Casi voy perdiendo 18 mil Alguna otra pérdida Casi 20 mil dólares Pero entre perder Tanto dinero Y Y A ver Yo creo que Entre perder tanto dinero Empiezas a comprender Que el dinero Es una herramienta Y si Si se gana O se pierde No No afecta tanto No No es la gran cosa Simplemente quería hacer Esa aclaración Que en el trading Las inversiones Se gana Y si pierde A veces A veces A veces Personas me dicen A ver Quiero comenzar Quiero ser trader He visto que ganas dinero Pero no ven Pues las pérdidas Cuando quemo dinero Cuando pierdo Y Y hay que afrontarlo No hay que Como quien dice Si te equivocaste No pasa nada Te Perdiste Te equivocaste Y ya Ya fue No es necesario Martirizar Y todo eso En este momento Al grabar este video Viernes 21 de octubre No tengo ninguna posición Entra a esta edición Dejaré de usar el broker Y bueno Voy a retirar mi dinero Obviamente voy a hacer Algunas transacciones hoy Y luego voy a retirar dinero Y ya voy a estar usando LiveSpeed Y SpeedTrader Y TestiWork De momento Traders Quería hacer esa Quería compartir Este video cortito Hemos perdido Mucho dinero El día de hoy Ha estado increíble Ha estado chingón Y bueno Ahí está Orders Las ventas Que hicimos Creo que soy El único trader Que te comparte Como realmente Es la vida En el trading En las inversiones Ganancias Pérdidas Porque es así No sé Hay muchas personas Que dicen Ever ya tienes Muchos años De experiencia Estimo que ya no pierdes O que para ti Es más fácil Sí y no ¿Por qué? Porque ya tengo Más experiencia Hay situaciones Hay situaciones en las que Gano mucho dinero Pero también hay ocasiones En las que me puedo Equivocar Y tengo que afrontar Las pérdidas Lo bueno de esto Es que cada año Tengo más experiencia Tengo más sabiduría Y lo mejor Y lo mejor de todo esto Es que Al estar perdiendo Hoy 15 mil dólares Ayer Comprendí Una nueva estrategia Que Honestamente Tiene mucho potencial Mucho potencial Así que Traders Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Mi nombre es Sebercatunta Trader inversor De Bolivia Para el mundo Perdiendo 16 mil dólares Cuenta real Transparente Y bueno Si creíste Que Esta es la pérdida ¿No? En este video Te mostraba Estamos menos 115 mil bolianos 16 mil dólares Y esto fue hace un año Mira Y después de un año Recién Estoy cerrando el trade De todas formas Cuídate mucho Que tengas el accidente Día Mi nombre es Sebercatunta Ahí está Mi cuenta real Broker Trade Station Me Voy a tomar Un muy buen Feliz fin de semana Y ustedes también Cuídense mucho Traders Nos vemos Saludos